El branded content siempre es algo que genera mucho debate porque no está nunca claro del todo dónde está la frontera de la publicidad y la información y el periodismo y es que creo que ahora mismo es una disciplina en plena reinvención y con una proyección fantástica para que tanto empresas como periódicos como medios de comunicación nos pongamos de acuerdo en contar historias que al final es lo que queremos todos contar historias interesantes que lleguen a los lectores y que esos mensajes si mantienen la base de la veracidad y del interés están en interés conjunto tanto de las empresas como de los periodistas y ahora tenemos que ponernos a trabajar y poner a disposición de los medios los recursos necesarios para llevar a cabo esas historias hay que superar la idea de que el branded content es un public reportaje no lo es un public reportaje y peor aún un public reportaje que no se identifica como tal son noticias falsas hay que ser honesto y hay que ser transparente con los lectores hay que decirles que detrás de esa información hay una marca pero eso no es malo si una marca está poniendo los recursos para que se cuente una historia interesante una buena historia algo que llega al público no tiene por qué ocultarlo en ningún momento es más tiene que enorgullecerse de ello